Ya, ¿qué me dices? Fecha de esta grabación, 22 de abril del 2015. Para la opinión pública. Actualmente nuestro país afronta la peor crisis penitenciaria y carcelaria jamás antes vista. Asimismo, es común ver hoy en día en los medios de tipo informativo noticias del progresivo deterioro de nuestra justicia, siendo así la población privada de la libertad la más afectada causa de las constantes y reiteradas fallas en la administración del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, Caprecon EPS y los diversos juzgados penales que conforman una rama vital para nuestra justicia. Por tal razón, en vista de esta grave situación, nosotros, los internos de la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, La Trama, Cuba, nos vimos en la penosa obligación de preparar un informe fílmico de tipo clandestino mediante el cual deseamos mostrarle a la opinión pública unos breves apartes de las reales, indignas, paupérrimas e infrahumanas condiciones que vivimos los integrantes del mal llamado Cementerio de los Vivos. Mediante este tipo de registro vamos a ver al detalle todas las condiciones en las cuales el Estado nos mantiene subyugados en este penal. En este momento estamos viendo la zona de recolección de aguas. Este es un espacio que funciona tan solo 10 minutos, a veces una ocasión o dos ocasiones en el día. Esto no está condicionado para recoger el líquido vital. Aquí podemos ver que los tanques son extraídos de los recipientes que utilizan para traer las pulpas de los jugos. Estos tanques se consiguen en el mercado clandestino del penal porque el impen no los suministra. De igual manera podemos ver que hace muchos meses ya habían autorizado una solución a toda esta problemática en base al agua pero a la fecha eso no se ha conseguido.